Horóscopo de Virgo para hoy, domingo, 14 de enero de 2024. Virgo, no tomes decisiones drásticas en el trabajo, reflexiona antes de actuar. Tienes a los astros favorables al dinero dándote suerte, estás en racha. En el amor, alguien que te importa, estará hoy especialmente pendiente y amable contigo. Si tuvieras una actitud más positiva con los demás, te iría mucho mejor. Para una buena salud, no te obsesiones tanto por todo, no vale la pena agobiarse por tan poca cosa. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.